¡Ay, cuidado que me estás tirando el pelo! Señorita Fernanda, no se muevan, a ver que la mojo. Ya termina el tiro, ¿ya? Ya, a ver, espérase un momento. Ya, cuida. Destrujeme. Ya, ya, ya. Ya. ¿Está listo mi café? Ay, señor. Ya, ya, no para allá. Fernanda. Fernanda. Fernanda, otra vez te vas a peinar. No te metas, ¿quieres? Estuviste ayer aquí en la peluquería, Fernanda. Fernanda. Cristian, le va a quitar el puesto a otra clienta. Entiéndolo, por favor, Fernanda. Permiso. Bueno, relájelo entre ustedes. ¿Ah? Fernanda. La mamá no me dijo nada. La mamá sigue malcriándote. Cristian. Cristian. Fernanda va a terminar acruinándose, pero otras veces viene a terminar. Claro, seguramente tiene una fiesta y va a llegar a las dos de la madrugada a la casa. Está en la edad de las fiestas. ¿Qué edad de las fiestas? Se le pasó la mano. Para ella todos los días son fiestas. ¿Qué edad de las fiestas? ¿Qué edad de las fiestas? ¿Para dónde vas? Al colegio a buscar a la Carolina. ¿Por qué? ¿A dónde vas tú? No, no importa. Voy a otro lado. Ah. ¿Oye? Tú deberías ir a buscar a la Carolina algún día al colegio. Siempre tengo que hacerlo yo y estoy tapada de trabajo. Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Qué vas a tener que hacer tú si era una floja rematada? No, Carolina, no prendas la tele. Pucha, déjame ver tele. No, no, yo llegué primero a escuchar la música. Hubiera visto a la Milena hoy. ¿Dónde? A la salida al colegio. Pintó. ¿Ah, sí? Con el papá de la Loreto. Se nota que pintó. Se vino todo el camino en la luna. Milena siempre pincha con hombres casados. Por eso no se casa nunca. No, mi papá de la Loreto es viudo. ¿Viudo? Sí, y súper buen mozo. A pesar de viejo. Oye, ¿y es muy viejo? Bueno, viejo viejo no, pero ningún Lolo. Y siempre buscó a tu compañera al colegio, ¿no? No, no lo había visto nunca. Carolina. Mañana te voy a buscar yo al colegio. ¿Tú? ¿Y por qué? Curiosidad. La vida está esperando.